Con el lema Miradas para seguir pensando nuestro aporte a la formación, se llevan a cabo en el Instituto Superior San José I27 Dependiente del Arzobispado de Corrientes, un ciclo de conferencias que se enmarca en el programa de actividades de las bodas de oro y el año de la misericordia que estamos transitando. Estas imágenes corresponden a la charla sobre violencia de género y trata de personas que tuvo como disertante a una investigadora activa en la materia como lo es la hermana Marta Peloni que se explayó sobre la temática y respondió a la requisitoria de los presentes. La próxima cita será el miércoles 28 de octubre con la presencia de Carolina Gandulfo y el tema a tratar será el guaraní en nuestro contexto social y educativo. Cabe consignar que la semana anterior en el inicio del ciclo la temática versó sobre somos nuestras relaciones, quién es el otro para mí, siendo el disertante el profesor Juan Emert. Están previstas más conferencias para el mes de noviembre y se espera la presencia del padre jesuita Antonio Ocaña. Agradecemos la invitación.